Mi bebé es muy inteligente, mami, ya te extraño, mándame fotos, pues. Dije que me trataba como una princesita, te hace sentir un mujerón, así, como que tiene lo mejor del mundo. Amor, siempre pienso algo y tú lo dices. Porque soy tu marido, pues. Me hablaba súper lindo, siempre me consentía en todo lo que quería, creo que eso era lo que más me gustaba. ¿Y te hablaba como bebito también? Sí, con su forma de amorcito, te extraño, mamita, de no sé qué, cosas así. Sale a la luz otro Good Time de Domínguez. Una chiclayana de 24 años llamada Alexa Zamamé nos cuenta la modalidad de la narimá chingüengüenchona de la cumbia. Que no puede dejar quieto ese gusano. La primera vez que lo conocí fue en mi universidad. Mi amiga me dice, oye, te está mirando Cristian. Yo le digo, ¿qué? Y yo le digo, ¿qué Cristian? Me dice, Domínguez, fue una mierda arriba. Cuando lo miré, ahí fue cuando él me hizo así como que, a su madre, no, no voy a poder con tanto. Y se cagó de risa yo también. Y ya desde ahí, todo el concierto coqueteando. Hasta que me fui y me mandó ya a su mano, Carlitos Jaipen, que es su mano derecha, no sé. Me mandó con él, quería mi número para vernos más tarde, después del concierto. ¿Y dónde se vieron? Conociendo, no, nada más. Se estaba quedando por el mall, ahí con todos los chicos. ¿En un hotel? Sí, en un hotel. ¿Ahí tú fuiste? Sí. Según Alexa, Carlos Jaipen, trabajador de Cristian, le hizo el puente a pedido del cantante. Citándola en el telaraña, donde se hospedaba Uyukito Domínguez. Aunque esta mujer asegura que en esta primera cita no hubo chiquitingo. Sin embargo, eso no hizo que el cantante deje de darlo caso por ella. Cuida mi potito. Eso es mío. Y lo sabe. Hasta que un mes después, el 8 de diciembre, a las 9 y 53 de la noche, como muestran estos chats que Alexa nos entregó, Cristian la llamaba sin intermediarios, desde su número personal, anunciándole que iría a Chiclayo y que quería verla. ¡Mírenlo, no cambia! Estamos ya en camino, señorita, y pienso si querrá aquella oportunidad que sería positivo si usted lo decida así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, tú me estabas llamando! ¿Cómo no te tenía registrado tu número? De la nada me llamó, es un número desconocido, no sabía quién era. Le contesté y me dijo testigo, este, ah, me dijo algo como que ibas a querer verme, porque como me dijiste que si tú querías me veías y si no, no. Ah, eres tú, yo sé a quién le he dicho eso, entonces, este, ya desde ahí empezó todo. ¿Y tuvieron good time o no tuvieron good time? ¡Ja, ja, ja! Varios good time. ¡Ja, ja, ja! ¡No es soltero! Amor, está bien, eres mi mujer, tranquila, ellos lo saben, no te preocupes. Todo este encuentro habría sucedido el 8 de diciembre, un día antes de su presentación en un evento privado en Chiclayo. Y por lo que vemos, se dio el primer good time con Alexa, porque la norteña nos enseñó un video donde se ve a la nariz más chingüengüenchona en paños menores y en una cama junto a ella. Imágenes picantes que evidentemente no podemos poner al aire y que habría dejado a Domínguez más pendiente de la muchacha, como lo muestran estos chats del 22 y 26 de diciembre. ¡Feliz Navidad! Hola, mamita bella. Pasaba por aquí para decirte que te extraño mucho y espero que estés súper bien. Pasaba por aquí, preciosa, para decirte que hayas pasado una bella noche buena. ¡Que Dios te bendiga, mami! ¡Feliz Navidad al lado de tu familia! Gracias, mi amor lindo. Igualmente, bebé. Te mando un abracito. Te daño. Yo más, bebé. Te necesito. Espero verte pronto. Sí, porfa. Este par de caretroncasos no querían decirse goodbye, sino que vengan más good times y al final besito de good night. Y al parecer, el más desesperadito y entusiasta por volver a ver a esta chica. Era el cumbiambero que le escribía el 4 de enero. ¡Solo hace menos de dos semanas! Mamita, buenas noticias. Eso es mío y lo sabes. Ja, ja. Bebé, dímelo. 19 viernes y 20 sábado estaré en Trujillo. Quería que estés los dos días, pero aunque sea uno es lindo. Y si te gusta, me acompañas a las tocadas. Hasta que te regreses, bebé. ¿Te parece? Por eso Cristian habría mandado a comprar sus pasajes en bus a la chibola para que se puedan ver el 19 y 20 de enero. Así que Alexa no lo pensó mucho y chapó su mochila al toque. Encuentros que se dieron hace menos de dos semanas. Pero, ¿cómo hacían para verse? Alexa nos cuenta que todos los integrantes de la gran orquesta sabían quién era y por qué se movilizaba con ellos en el bus. No te preocupes que son unos caballeros y de confianza y saben claro que eres mi mujer. ¿Y cómo te presentaba Cristian? Bueno, como Alexa, excepto a su grupo cerrado que sabían lo que sí era con él. Ahí ellos sí sabían que yo estaba con él. Y le decía, por ejemplo, cuando los chicos me jodían, no, no la miren nada porque ella es mi mujer, ya saben. Me presentó a todos, a Jan Pola, a Johan, a Denny. Los chicos súper lindos, buena gente. Y bueno, los managers de Lucho, Carlitos y su amigo Pedro, que fue el que en Trujillo nos movilizaba, nos ayudaba. ¿Fiorela Méndez también estaba? Ah, Fiorela también. Alexa Zamamea ha decidido contar su encuentro deportivo con Cristian Domínguez. Dejando evidencia que los infieles no cambian. Solo tienen suerte de no ser empayados. Quédeme mis manos en el fuego.